Todo en mi vida se está cayendo a pedazos. No lo hagas. ¿No lo estás entendiendo? ¿No sabes por qué tuve que despedirte? ¿O simplemente te niegas a admitirlo? Ese rubor no significa nada bueno. No queremos tener nada que ver con esto. Cuando Dominica regrese. ZOO, el zoológico. Viernes después de la ley de la tierra. ¡Gracias!